Nos encontramos en la décima edición del evento Data Center Dynamics en España y estamos con Patricia Rodríguez, Data Center Manager de Repsol. Patricia, queríamos conocer el proyecto que está llevando a cabo Repsol de Data Center Consolidation porque era necesario una consolidación de los centros de datos de la compañía. Este proyecto surge como parte del programa de integración de los proyectos que teníamos que llevar a cabo para consolidar las dos empresas. Habíamos adquirido Talisman en 2015 y en 2016 tuvimos que abrir este proyecto porque lo que nos encontrábamos era que aquellos países donde teníamos sede duplicada teníamos Data Center. Nuestro objetivo no era solo mover y unificar Data Center, era consolidar todos los hilos tecnológicos que están dentro de un Data Center. Las redes, la seguridad, las comunicaciones unificadas, el computing y el storage. Porque si hablamos de números, ¿cuántos Data Centers tenía Repsol en aquel momento y cuántos procedían de Talisman? No sé si podrías cuantificármelos. Realmente son, o sea, teníamos 50 Data Center alrededor del mundo. Seguimos teniendo más o menos lo mismo, no aumentó muchísimo. Lo que pasa es que en aquella sede teníamos sedes importantes, pasamos a tener dos que venían de Talisman y otros que venían de Repsol. Entonces lo que teníamos que hacer era unirlo. Al final, el conjunto final sigue siendo el mismo número de Data Center. ¿Y en qué fase se está llevando a cabo el proyecto? ¿Cuándo comenzó, digamos, y en qué etapa se encuentra actualmente? Hicimos dos fases. Una fue la principal, que acompañamos a servicios generales en ese movimiento de edificios y la migración del Data Center, que llegó todo 2016. Y es un poco la parte que presentamos a la parte de Data Center Dynamics Award, siendo finalistas en el premio de Mejor Proyecto del Año. Y ahora estamos con una fase más estratégica, viendo cómo queremos gestionar de forma global nuestros Data Center. Para eso hemos entendido que tenemos demasiados Data Centers, hemos hecho una clasificación de nuestros Data Centers y hemos trabajado también con nuestro negocio de geosciencias para tratar de dar servicios centralizados. De tal forma que hemos pasado a tener CPD regionalizados. CPD principales en Madrid, dando servicio a todo el mundo, y los CPD de América, dando servicios de América, Latinoamérica y en APA. Y ahí es donde estamos. Estamos ahora mismo haciendo esa migración este año. Me imagino que uno de los componentes clave es la migración, si que se interrumpa la operación. ¿Cómo se ha logrado llevar a cabo eso? Por supuesto. O sea, toda la migración, todo ese plan que dijimos, de ir uniendo Data Centers, consistía en... Dependiendo, ¿no? O sea, teníamos países en los que estábamos en el mismo edificio y nos teníamos que mover de planta, teníamos países que estábamos en edificios uno enfrente del otro, teníamos esta Banger o Noruega, que teníamos CPD, o sea, edificios a 600 kilómetros, distintas ciudades. En todos los casos, lo que hicimos fue cortábamos servicios los viernes, movíamos, trasladábamos, consolidábamos las partes de redes de comunicaciones unificadas y seguridad. En eso lo hicimos en todos, era lo mínimo que podíamos cubrir. Y el lunes estábamos dando servicios en todo el Data Center. Porque creo que había una serie de elementos críticos en este proceso, como era Edge Security, las redes... ¿Qué criticidad tenían esos componentes en concreto? Bueno, es que si tú tienes las redes que te llegan a un edificio, si tú mueves ese Data Center hay que mover toda la red. Cuando te llega la información por la red, significa que tienes la información, los servicios que se entregan desde Madrid, salir a todas las consultas que se hacen en Internet, todo eso. Entonces, teníamos que mover los Dat Center, ponerlos juntos, y no tienes dos redes, tienes que tener una única red. Entonces, esa integración, esa unión, esas configuraciones nuevas que había que hacer en todo el equipamiento que traíamos, cambios de incluso nos migrábamos la red y quitábamos la que ya estaba de todo tipo. Porque has comentado ahora una serie de desafíos. Yo te quería preguntar precisamente cuáles eran los retos, ¿no? Porque estamos hablando de una dispersión geográfica enorme, distintos horarios, distintas culturas. ¿Cómo habéis hecho frente a todos esos desafíos? Bueno, yo creo que realmente teníamos tres retos. Y era la diferencia horaria. O sea, nos plantábamos con equipos, nosotros el año pasado llegábamos por la mañana, nos reuníamos con Asia, al mediodía nos reuníamos con los equipos de Europa, y por la tarde nos reuníamos con los equipos de América. O sea, nuestro desgaste era brutal, con la diferencia horaria, con el reto del inglés, porque somos una empresa española y habíamos sido casi siempre, habíamos trabajado con empresas españolas. Entonces, no estamos tan acostumbrados al día a día. Y te aseguro que el año pasado había hablado más inglés en la oficina de Madrid que español. Entonces, eso. Y un modelo operativo. La compañía hacía un año que había adquirido Talisman. La estrategia de la compañía no estaba clara. Los equipos no sabíamos qué iba a pasar, no estábamos seguros que la gestión fuera a ser centralizada. Entonces, cuando te pones a hablar y pasas a decir, te mueves a mi data center, te lo gestiono yo, ese equipo que pasaba con él. Entonces, todo eso era muy sensible. Y eso fue uno de los requisitos, la verdad. Gestionar y trabajar la disponibilidad a los equipos. Yo creo que con lo que me quedo es con el equipo que tuvimos. Y tengo entendido que el proyecto no acaba aquí, que hay una segunda fase que contempláis, que llamáis algo así como next generation data center. No sé si podrías adelantarme un poco en qué consiste. La visión estratégica a nivel global. Es decir, cuando empezamos este proyecto, el corto plazo, el alcance era consolidar esos data centers, ponerlos juntos, dar todos los servicios unificados. Pero es que tenemos que hacerlo, al final tenemos que entender esa visión global, esa forma estratégica de dónde queremos que lleguen, cómo queremos estar organizados en 2020 con nuestros data centers. Y es un poco lanzar esa visión para seguir trabajando y seguir evolucionando. El proyecto de Data Center Consolidation termina este año, en diciembre. Tenemos un alcance claro que van a ser crear las regiones, migrar Noruega a Madrid y migrar Canadá a Madrid. Y el resto lo seguirá siendo, pero iremos evolucionando hasta llegar al 2020. Y aunque todavía os quedan unos meses por delante para acabar el proyecto, hasta ahora, ¿qué tipo de resultados habéis obtenido? Resultados... Sí, habéis notado una mejora en eficiencia, tanto económica, como energética, como operacional. Uno de los puntos que tenía claro es la integración, la compañía, no el periodo que ha dado la compañía para hacernos una, la nueva Repsol, era medir la sinergia. Nos ha tocado un momento malísimo del petróleo, o sea, el barril estaba muy bajo, entonces nos enfrentábamos a una nueva adquisición, al petróleo bajo. La sinergia, que era lo que llamábamos las reducciones de costes por vivir las dos compañías, ha sido fundamental, siempre las estábamos midiendo. Y sí, por supuesto, era súper ambicioso, no solo una parte de los proyectos, sino del día a día, del modelo operativo que estamos siguiendo. Y ese era un punto clave. Y el caso de Repsol fue finalista en los premios Data Center Dynamics EMEA en Londres, que se celebraron hace unos meses. Yo quería saber, desde vuestro punto de vista, cómo puede ser este proyecto un ejemplo para otras empresas y también un poco la valoración que tenéis de cara a los premios. Muy buena, yo creo que... No solo... Yo creo que es un reto para Repsol, ¿no? Interno, es sacar, contar lo que hacemos. Yo creo que es muy bueno compartir con los demás, dar distintas visiones, ¿no? Yo he trabajado mucho con el sector bancario, he tenido unas datas de reforma completamente distintas. Nosotros somos una petrolera, no hay petroleras en España o energéticas como nosotros. Entonces, compartir esas experiencias, a mí me parece, es un ejercicio buenísimo para todos los profesionales en este sector. Entonces, salimos, vino nuestro director de sistemas a nivel global, vino la directora de infraestructura, estuvimos en Londres, compartimos. Y yo creo que es una buena experiencia hacer el ejercicio, ¿no? Y poner encima de la mesa lo que estamos haciendo para ver y también compartir con el resto del mundo. Entonces, yo creo que fue un muy buen ejercicio. Muy bien, Patricia, pues muchas gracias por tu colaboración y gracias por venir al evento. Nada, muchas gracias.